Voy a grabar el vídeo primero Si, a este paso, pues grabar bien Frío tío, vamos a encontrar un... No dejes, os pío, nada Yuhuuu No se lo que grabe mucho porque la cámara quedó encendida Ah, si, la culpa es mía, no te jodas Hugo! Yuhuuu Saca ese chupete que está feo Yuhuuu Mira, mira Hugo, mira Ya verás que chulia, ya verás que bonito Agárrate, agárrate Saca, Luisa Yuhuuu 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 A ver chicos Yuhuuu Yuhuuu Uy, que vamos a chocar Yuhuuu